A ti también, a ver tu también A él le gusta hacerlo así a su mano porque ríe Se le da hipo a él A ella del hipo nomás se ríe Fuerte se ríe Anderson va a tirar la lata, mira Está jugando eh Tómale una foto y tirando la lata No estoy grabando Suelta, suelta, suelta la lata Ahí está grabando Ay caramba Ay caramba Pero tienes que reírte fuerte porque se están grabando Ay se cayó Ay se cayó la lata Ay se cayó la lata A ver Anderson, ¿dónde vas a reír a tu hermana? A ver cuando... Ya pero acá pues, para acá porque ríe Se va a tomar porque está Se cayó la lata Galilea A ver a ver Anderson tira, tira Tira la lata, tira Tira la lata Tira la lata Tira la lata Take care Que esté perfecto Como ya se puede Tira la lata Tira la lata Tira la lata ¡Gracias!